Hay avances importantes en la investigación por el crimen del ingeniero. Porque hay detenidos, porque tienen antecedentes, porque hay puntos que coinciden en cuanto a la vestimenta. Y Sebastián Domenech tiene más información. Sebastián, contanos. Lore, Guille, buenos días. Bueno, por eso estamos trabajando también aquí en la División Homicidios de la Policía de la Ciudad sobre Calabrini Ortiz. Porque, bueno, se puede llegar incluso a dar algún movimiento de traslado, porque ahora sí, entonces, hay dos detenidos. Pero, bueno, ahí todavía no está claro qué relación tienen entre sí. Ahora vamos a desgranar un poco de quién se trata cada uno. Pero, ojo, porque puede ser una cuestión de que o es uno o es otro. Van a tener que descartar, tal vez. Esta es una posibilidad, porque siempre hablamos de un solo autor material del hecho, ¿no? Un autor material del homicidio, de Mariano Barbieri, un hombre que actuó solo. Entonces, ahora tenés dos detenidos que fueron arrestados en las últimas horas de ayer. A ver, y a los dos se llega, lo que decíamos ayer, recuerden la cobertura que hacíamos en la Plaza República del Perú. Ahí sobre Figueroa Alcorta, Salguero, que los investigadores llegaron a ese lugar después de analizar las cámaras de seguridad de acá, del Parque 3 de Febrero, de Figueroa Alcorta, de la Avenida Libertador. Y entonces fueron empezando, empezaron a discriminar, a descartar, y el camino de las cámaras de seguridad, que en realidad las analizaban en base al testimonio del hombre que vio todo y llamó al 9-11, y el camino también que hicieron con los testimonios que fueron recabando, fueron haciendo un caminito. Y ese caminito llegaba a la ranchada, a esa plaza Perú, que está sobre Figueroa Alcorta, atrás del Malva. Y ese caminito te llevó al barrio 31, a las inmediaciones. Claro. ¿Y cuáles eran los protagonistas de todo ese escenario? Situación marginal, situación de calle, cartoneros, gente que pasaba la noche en una plaza, con esas características de inestabilidad, podemos decir. Y así llegaron a uno de ellos, que sí, es cartonero, y ahora vamos a analizar, tiene 29 años, antecedentes, y ojo, porque habría dicho algo en su entorno. ¿Antecedentes? Sí, y habría contado amigos, porque a mí me parece interesante cómo se reconstruye, porque seguramente otra gente que pudo haber estado con él, durmiendo, porque ellos se deben conocer, obviamente, hace mucho tiempo que deben estar merodeando esos lugares, ese caminito, ir a la Villa 31, etc., al barrio 31, y hay alguien que habló, alguien que escuchó, Sebastián. Totalmente, y acá no hay que imaginarse, la gente no tiene que imaginarse a la policía, yéndose a entrevistar con todo el barrio, y entonces en un momento, esa persona dice tal cosa y queda detenida. No, 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 no. Acá es que la policía sabe, ya recorrió el lugar, antes del crimen de Mariano Barbieri, ya sabe cuáles son los grupos que se mueven en tal zona, y entonces van y se entrevistan con alguno, no de manera formal de la justicia en una fiscalía, sino el trabajo de campo que hace el policía, el de la brigada, el que va de civil, ese detective que va caminando, y en un momento se entrevista con este, con este, y entonces uno le dice tal, dijo tal cosa. ¿Qué es eso que dijo? Bueno, me mandó una macana, con otros términos. ¿Quién? Tal, lo van a buscar, no lo encuentran. A todo esto nosotros cubriendo ayer, por ejemplo, la plaza donde hacían la ranchada, pero eso ya tenían el dato. Llegaron finalmente a donde estaba, pero ojo, porque prácticamente, a ver, con la misma base de la investigación, llegan a dos personas, pero uno solo dijo tal cosa, que no tiene validez judicial esto. No, 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 porque es en comisaría, es en sede policial, él lo puede negar, él puede decir, muchos dicen me presionaron, me obligaron a decir eso, dije eso para que no me peguen. Yo creo, Lore, que ni en sede policial es esto. No, no, se lo dijo un dicho de uno que dijo... Claro. Uno se me paró de manos, significa, o puso resistencia, y le tuve que dar un puntazo, es que lo apuñaló. Uno, uno es uno de los que asalté, es Mariano. Sí, 25 años tiene uno de los detenidos, el otro tiene 29. 29. ¿Cuál de los dos tiene antecedentes o los dos? El de 29, que yo ahora no te puedo confirmar qué tipo de antecedentes, sí por robo, ya eso está claro, del 2020 y habría estado en devoto, en la cárcel, pero a uno de ellos, al de 29, a este que estamos hablando, además, le secuestran una bufanda y un gorro similares a la descripción que da el hombre que llama al 911, con lo cual también ahí podrías tener otra coincidencia. Bueno, y vamos a esperar, ¿no? Vamos a ser prudentes. ¿Tenían armas? Claro. ¿Aunque sea cuchillos? No, al momento de la detención no secuestraron armas blancas. ¿Lesiones en el cuerpo? Sí secuestraron al otro, al de 25, prendas. No, tampoco tenían ninguna herida, ninguna... Nada. O sea, está bueno el detalle este, habría que ver en realidad, ¿no? Porque tal vez se pudo haber lesionado en la mano, porque con un cuchillo de esas características... Claro. ...y asestar una apuñalada a una persona, bueno, claro que no es fácil, no entra sino más un cuchillo. Lamentablemente pasó con Mariano, pero pudo haber dejado heridas en el atacante. Y otra cosa, ni hablar de que todavía falta contrastar con aquella huella dactilar parcial encontrada en la hoja de ese cuchillo.